Un ELISA competitivo heterogéneo que permita saber si hay cadenas pesadas en orina de un paciente con mieloma. Las proteínas del mieloma son de tipo IgG, o sea, anticuerpos tipo G, inmunoglobulinas G. Dan como reactivos proteína A, IgG humana peroxidasa, es decir, esto es un reactivo marcado, la peroxidasa es un enzima, la vidina peroxidasa, biotina con canabalina A, sustrato peroxidasa. Hay que elegir las que nos hagan falta, es decir, te dan todos esos, tú eliges el que quieras. De aquí, la que a nosotros nos va a hacer falta va a ser la proteína A, la IgG humana peroxidasa y el sustrato de la peroxidasa. Los demás nos las traen al pairo. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué IgG humana peroxidasa? Porque nosotros lo que estamos buscando es que en el suero, o orina, lo que sea en cada caso, aquí es orina, que contenga IgGs, que son las proteínas del mieloma de la persona. Entonces, lo que es igual que lo que estamos buscando sería una IgG humana pero marcada como una enzima que sería la peroxidasa y la proteína vendría a ser el antígeno o lo que estamos buscando para que se una a la IgG. La proteína lo que hace es unir las IgGs por las cadenas pesadas de la inmunoglobulina, es decir, por la región FC. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cogemos el cacharrito, como siempre, el cacharrito lo dibujo como una pared. Y así acabo antes. Pero bueno, pensemos que es un cacharro. Entonces, el cacharro, lo primero que vamos a hacer va a ser tirar la proteína A a la fase sólida. Es como si fuera un antígeno, al fin y al cabo. Hay que pensar que la proteína A es un antígeno. Bueno, pues retiramos la proteína. La vamos a dibujar de verde. ¿Vale? Tenemos uno, dos, dos, menos de la gana. Esta es la proteína A. ¿Vale? ¿Qué más? Después... Bueno, lo tiramos, es lo de siempre lo que hay que hacer. Los pasos todos del ELISA. Es... Se tira el antígeno, el anticuerpo, lo que estamos haciendo, bueno, el suero. Y... Y se lava, ¿no? Lo de siempre. Entonces... Ahora lo que vamos a hacer va a ser tirar la orina dentro del cacharro. Esta es la proteína A y vamos a tirar la orina. ¿Qué pasa al tirar la orina? La orina puede tener IgGs o no tenerlas. ¿Vale? Entonces vamos a tirar la orina. La orina la vamos a marcar como... ¿Cómo se llama? De color naranja, por ejemplo. Así. Este es un IgGs del mieloma. Son estas. Este color naranja. ¿Vale? Entonces, ahora hacemos esto. Estiramos. Y... Toca lavar. Entonces ahora hacemos un lavado. Lo vamos a marcar de negro. Este es el primer paso. Y... Lavamos. Vale. El siguiente paso, pues, sería lo mismo. Eh... Sí. El siguiente paso sería ahora... Tenemos las... Las IgGs de antes. Si es que las hay. Ya digo. Si es que las hay. No tienen por qué existir. Si es que las hay. Entonces, lo que vamos a tirar ahora. Dentro del cacharro. Va a ser la... La IgG humana peroxidasa. Que vamos a dibujar de color... Yo qué sé. De qué color dibujamos. La IgG humana de color rojo. Venga. La IgG humana peroxidasa. Color rojo. Vamos a dibujar. Vamos a marcar... Un asterisco, así. Un asterisco es, pues, lo de la peroxidasa. Es decir, es la enzima. Entonces. ¿Qué pasa ahora? Eh... Lo que pasa ahora... Es que es fácil. Si... En el suero. Que sería esto. Aquí. Esto es el suero. Suero. Orina. Llámalo como quieras. Orina. Con... IgGs. Y esto de aquí... Son... IgG... Peroxidasa. IgG peroxidasa. Es... Entonces. Lo que siempre. Hay que volver a lavar. Hay que volver a lavar. Hay que volver a lavar. ¿Por qué lavamos? Por una razón muy simple. Nosotros... Eh... Lo que hicimos aquí era... Meter la proteína... Y luego metimos... La... 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 La orina. Si... Existen... En la orina. Las inmunoglobulinas. Las IgGs. Estas. Se van a unir a la proteína. Por la región pesada. FC. Si no... No existen. Bueno. Pues no se van a unir. Obviamente. Y lavamos. Después. En el siguiente paso. Lo que vamos a hacer es... Tirar... Eh... Las IgGs. Peroxidasas. Al... Al cacharro. Otra vez. Y aquí. ¿Qué va a pasar? Si... Hay más... IgGs. Humanas. Es decir. En la orina. De este tipo. Si las hay en la orina. Se van a unir a la... ¿Cómo se llama? A la... A la proteína. Si no las hay. Se van a unir. Las... Eh... ¿Cómo se llama? Las... Las IgGs. Peroxidasas. ¿Vale? Si... Si no hay de estas. Entonces. Nosotros. Al lavar. Lo que hacemos es que si... Hay de estas. Estas. Al lavarlas. Se van. Y al tirar el sustrato. No se va a producir color. Con lo cual. Si no se va a producir color. No se va a producir color. Quiere decir que hay de estas. De estas. De estas sin bolas. ¿Vale? Las IgGs. Sumadas. Y por lo contrario. Si no hubiese. Eh... Estas. Si no irían aquí. Y al lavar. Estas. No se irían. Del... Del recipiente. Entonces. Al tirar el sustrato. De la peroxidasas. Deía un color. Con lo cual. Estaría indicando el color. Que. No hay. No hay de estas. Porque están unidas estas. Vale. Entonces. Vamos a suponer. Vamos a suponer. Que sí. Que hay de estas. Entonces. Lo que pasa es lo siguiente. Tenemos el cacharro. Tenemos las IgGs. Activo la... La proteína A. Y resulta que sí. Que hay de estas. Entonces. Estas se han unido. A la proteína A. Se han unido a la proteína A. Y. Estas. Estas. Nos han podido unir. Es decir. Estas. Se han ido. Se van. Al. Lavar. Y. Le voy a bajar esto. Que si no lo se ve. Ahora. Bueno. Entonces. El siguiente paso es. Tirar el sustrato. De la peroxidasa. Tenemos eso ahí. Tenemos esto y tenemos estas unidas. Entonces esto se fue. Se va al lavar. Se van al lavar. Entonces en el cacharro os lo queda esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Con el color amarillo, por ejemplo, vamos a coger el sustrato de la peroxidasa. Entonces vamos a tirar aquí al líquido este, vamos a tirar el sustrato de la peroxidasa, lo vamos a llamar ese, lo que sea. Vale. Entonces, como a tirar el sustrato de la peroxidasa, este sustrato reaccionaría con las enzimas marcadas, es decir, con las IgGs humanas peroxidasas, que son estas las que tienen la enzima. Como no existen, no va a dar color. Entonces, no hay IgG humana peroxidasa no color. Vale. Entonces, no hay color. Si por el contrario quedasen de estas, es decir, si estas se hubiesen unido aquí, sería porque no habría de estas. Entonces, estas se podrían haber unido. No se unen porque en la orina hay este tipo de monoglobulinas. Si no las hubiese, se habrían unido estas aquí. Entonces, al lavar no se habrían desplazado. Y al tirar el sustrato, el sustrato reaccionaría con la enzima y produciría un color. Entonces, en el ELISA competitivo, en el ELISA competitivo, este, siempre, 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 la señal, es decir, el color, va a ser inversamente proporcional a lo que buscamos. Si no hay color, si no hay, quiere decir que si hay lo que buscamos. Por lo contrario, si hay color, no hay lo que buscamos. Siempre, 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 señal inversamente proporcional a lo que buscamos en el ELISA competitivo. Ok.